El balance de este mes, se puede decir que nos dejó un saldo de 111 personas procesadas por la justicia, de las cuales 56 solamente fueron procesadas por delitos de hurto, en sus diversas modalidades, ¿verdad? Hurtos de finca, hurto de vehículos, también arrebatos. También, a lo que respecta a las cantidades de hurto, denuncias de hurto, hubo un descenso en comparación a los periodos de diciembre de 2012 y diciembre de 2013. O sea, diciembre de 2013 fue un 4% menos, hubo un 4% menos de hurto. Y en los meses de enero, también de 2013 a 2014, hubo una diferencia allí a la merma, o sea, al descenso en 2014, enero de 2014, de un 7% más o menos. ¿En eso están evaluados los hurtos de motos? Sí, todos los hurtos en general. Vehículos, de finca, como te decía, es bastante amplio el espectro, ¿verdad? Y la Ola, ante la consulta de intervenciones en desmanes, ¿cuántas ha hecho la jefatura? ¿Cuáles se está haciendo? La jefatura de policía, en ese sentido, ha intervenido en sus unidades, por intermedio de sus unidades, a un universo de unas 76 personas. A nivel de sustancias, se puede decir que, en equivalencia al dinero, se incautaron 66.255 dólares, ¿verdad? Eso equivale a 1.208 gramos de cocaína, 760 gramos de marihuana, tenemos 29 gramos de pasta base también, después algunas drogas que de pronto no son muy usuales en nuestro medio, por ejemplo, 29 pastillas de éxtasis, y 7 gramos de metanfetamina, o cristal de anfetamina, que incluso pueden servir como base, o sea, materia prima para otro tipo de drogas. Gracias.